Enhorabuena a todos y cada uno de los mexicanos que el día, que este domingo, próximo pasado, para cuando usted vea esto, pues han festejado que México le haya ganado a la selección alemana. Lindo. Se lo digo de todo corazón, me llegué a subir, pero me bajo del tren del mame de esa situación, del pesimismo y decir, nada te parece, nada te embona, nada te checa. No, estoy contento, ganó la selección mexicana. Está padre, me da muchísimo gusto. La pregunta sería, aquí nada más, ganó la selección mexicana 1 a 0 en 88 años a Alemania. Chido, me parece increíble. Como mexicano me siento orgulloso de mi selección. Me siento orgulloso de mi selección. Como mexicano me siento orgulloso de mi selección, pero le digo algo con todo el cariño del mundo y con toda la realidad del mundo. Con el triunfo de México sobre Alemania. No hay niños en la calle. Ya se eliminaron los niños en la calle. No hay vagabundos. Ya se levantaron las casas que se cayeron. Esos que no fueron a trabajar el día de hoy porque agarraron la jarra el día de ayer. Hoy se pararon temprano. Los que en Tijuana quemaron la bandera de Alemania hicieron a este México mejor. No, ¿verdad? Entonces, esta llamarada de petate, las cosas malas siempre le van a poner en la torre a lo bueno que pueda pasar en este país. Y esto nos tiene, nos tiene, no fregados. Nos tiene metidos en un hoyo del cual no todos los mexicanos salimos. Un abrazo grande, neta, y me queda muy claro. Y ayer veía una publicación la cual me pareció de lo más increíble, linda y fuerte. La voy a compartir, la puso ayer mi querido amigo Roberto Rivas, con quien hemos compartido la vida en la radio. Y fíjense qué bonito, qué bonito pensamiento. Parece mentira, pero tu calidad de vida mejora drásticamente cuando te rodeas de personas inteligentes, buenas, positivas y amables. Me pareció increíble, porque al día de hoy eso nos mueve muchísimo. ¿De quién nos estamos rodeando? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Y hacia dónde vamos? Me queda más que claro y muy sencillo esta situación de que México ganó, que me parece, insisto, increíble. Pero no lo es todo. Perdón, pero no lo es todo. Hay muchísimo más en este país, en este México y en esta gran necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Es lunes. La gran oportunidad de salir adelante y de hacer las cosas bien. Si la quiere ver por este lado, se la voy a poner bien sencillo. ¿Quiere que se lo diga con todo el corazón y con todas sus letras? Si lo quiere ver de este lado, usted es el jugador estrella de esta dinámica que se llama vida. De este equipo de vida, usted es el jugador estrella. Así que levántese, salga adelante, vaya a meterle goles a la vida y no se deje rendir por nadie. Imagine que todos los días juega contra Alemania, porque cuando se tiene la motivación correcta, nada es imposible. Así que imagínese que todos los días son domingos. Imagínese que usted va a meter el gol. Imagínese todopoderoso y no deje de imaginarlo todos los días, porque mientras más lo siga haciendo, más se la irá creyendo. Usted es todo lo que quiera hacer. Usted es obra y semejanza de Dios. Por ende, usted es todopoderoso en la dimensión y en el grado que usted se atreva a hacerlo. Nadie te va a hacer daño. Nadie te va a amar tanto como tú decidas que así pase en tu vida. Nadie te va a amar tanto como tú decidas que así pase en tu vida.